Hola que tal mis amigos mis bros mi gente bonita estamos aquí en un nuevo vídeo y es que grupos que abogan por los inmigrantes urgieron al gobierno del presidente Joe Biden a cumplir las promesas hechas para reformar el sistema de inmigración tras un año de estancamiento y cuando se corre el riesgo de que los demócratas pierdan la mayoría en el congreso de Estados Unidos. Si bien reconocieron que se han dado avances para echar abajo algunas medidas establecidas por el gobierno de la ahora ex presidente Donald Trump, su preocupación se centra en que no se han logrado cambios significativos y el poder de maniobra de la Casa Blanca se ve amenazada en las elecciones de medio término de noviembre próximo. A un año de su administración le hacemos un llamado para que recuerde sus promesas y las haga realidad, enfatizó Angélica Salas, directora de la coalición por los derechos humanos de los inmigrantes. El pedido realizado por la campaña We Are Home, en la que participan decenas de grupos pro inmigrantes alrededor del país, se concentra en dos grandes objetivos, abrir un camino a la ciudadanía a millones de inmigrantes y construir un sistema de inmigración justo y humano. Sin embargo, la urgencia que nuevamente están inyectando los activistas para que el gobierno de Biden impulse una residencia permanente para los indocumentados está marcada por los fracasos del año anterior. Y es que, aunque varias propuestas fueron consideradas, la mayoría murieron en el Senado. Sus esperanzas siguen estando en el plan social de Biden, bautizado Build Back Better, que incluye un proyecto para proteger a inmigrantes, pero que no se logró aprobar el año pasado por la negativa del senador demócrata Joe Manchin. Para Marielin Capié, directora ejecutiva del Centro Nacional de Leyes de Inmigración, Biden y la presidenta Kamala Harris deben usar su poder político tras años de experiencia en el legislativo para que esta iniciativa sea aprobada en el Senado. En su lista de peticiones urgentes, los activistas también incluyen la de terminar de una vez por todas con normas y regulaciones que atentan contra las peticiones de asilo y el debido proceso, como lo hicieron durante todo 2021. Los activistas exigen poner fin al título 42, una norma que permite la expulsión de extranjeros que cruzan las fronteras debido a la emergencia sanitaria por el COVID-19. A esto se suma su rechazo a la reanudación del programa Protocolos de Protección Migrante, o mejor conocido como Quédate en México, creado por Trump en 2019 y por el cual los extranjeros que llegan a la frontera sur pidiendo asilo deben permanecer en México a la espera de que se completen sus trámites en Estados Unidos. El gobierno de Biden se vio obligado a restaurar la norma tras una demanda de dos estados republicanos. Ahora bien, en este contexto, los republicanos están siendo blanco de críticas. Douglas Rivlin, vocero de America's Voice, resaltó hoy en un comunicado que el partido republicano no puede ser a la vez anti-inmigrante y favorecer el crecimiento económico, subrayando el bloqueo de los conservadores a las reformas para legalizar a los trabajadores esenciales indocumentados. El presidente Biden y los demócratas deben usar todas las herramientas a su disposición para ayudar al país y a nuestra economía mediante la legalización de la inmigración, tanto para los inmigrantes que ya están aquí como para los que vendrán para ayudar a nuestra economía en el futuro, agregó. Por su parte, hincapié, confía en que si los demócratas logran sacar las leyes que ayuden a la economía y a los inmigrantes, seguramente ellos van a inspirar a los votantes para participar en las elecciones de noviembre del 2022. Es el tiempo de actuar, apuntó. Y bien amigos, esta ha sido la nota del día de hoy. No sé tú qué piensas al respecto, déjamelo saber aquí abajo en la caja de comentarios. Y sin nada más que decir, nos estamos viendo en un siguiente video. Bye.